Son como se llama? Amigables. Si andas con un representante, perdón, aquí no sabes tu la calidad de bato. Te da mi hijo? No sabes. No, porque te da la idea. Si. La calidad de gente que ha brillo ahí. Puro un alterado. Aquí se suda aunque tengas frío, hijo de la chingada. Nomás debes saber que si vas a llegar a casa o no. Si vas a llegar con camineta o no. Y llegando con el volante, que marca era? Aquí en el volante la trae? Como aquella. Como aquella. No es el primer lado Rafa? No. Ay cabrón. Ay güey. Aquí tenemos el... El parientón. Vinimos de bomberos. Ahora si. Alguien que viene a explorar la nieve pero no hay. Ahí no hay. A ver Rianito donde la exploradora de la nieve? Se me dice que por ahí sigue Juan. No de que sigue sigue, pero quién sabe a dónde bajamos. Lo que pasa es que ya sabemos que se pasaron los carros. Aquí ya quién sabe. No hemos ido en motos. Ay. Adiós. Adiós. Adiós.